...de que tuve la oportunidad de conversar y le agradezco a la senadora María del Rosario Guerra y al senador Enríquez del Centro Democrático que han liderado este proyecto que yo comparto. Y les decía a ellos, y quiero dar constancia en la plenaria, que yo lo que lamento fueron las concesiones, en mi opinión, contrarias a la Constitución y a la ley que le hicieron a cambio radical en aras de sacar adelante el proyecto. El proyecto estaba y está bien encaminado. Y es a garantizar estándares mínimos de calidad habitacional en los proyectos que se financien con recursos públicos. Es que la plata pública del Estado no es para que un funcionario haga su campaña presidencial a costa de hacer guetos que se regalan para los colombianos pobres aprovechándose de su condición de pobreza. Para eso no son los recursos públicos. Los recursos públicos son para garantizar, como lo pretendía el proyecto originalmente, y yo por eso vuelvo y le hago un llamado a la doctora María del Rosario y al doctor Enríquez de que no lo sacrifiquen. El proyecto no solamente establece un criterio de metraje mínimo. Yo sí quisiera saber si el señor vicepresidente Germán Vargas se va a trasladar a una casa de 28 metros cuadrados. Si eso le parece tan digno que él se autoasigne de una y vaya. O de 45 metros cuadrados, ¿por qué es que siempre nos parece que los colombianos pobres pueden vivir en una caja de fósforos y además nos tienen que dar las gracias y los demás no? Establecía este proyecto un metraje mínimo de 55 metros cuadrados. También establece unos criterios obvios de habitabilidad mínima. Por ejemplo, los derechos de los niños, apreciados colombianos, señor presidente, son los únicos protegidos constitucionalmente. Y este proyecto de ley propone algo apenas obvio y elemental. Y es que cualquier proyecto de vivienda de semejante escala, entre otras cosas como se está haciendo con el de las 100.000 viviendas, tenga que tener, no solamente dotación de servicios públicos y unidad sanitaria, sino que también tenga que tener centros educativos y centros de desarrollo infantil. También lo tuvieron que quitar los señores autores y ponentes del proyecto, porque los señores de Cambio Radical les pidieron quitarlos y si no les vetan el proyecto. O sea que lo que pretende Cambio Radical es que los colombianos sigamos financiando la campaña del señor vicepresidente Germán Vargas regalando cajas de fósforos, sin servicios sociales, sin servicios para los niños, todo para que a él le vaya muy bien en su campaña y que aquí no se abstengamos de poner unos criterios. Yo les quiero recordar, el señor vicepresidente Vargas, a mí me da mucha pena que Cambio Radical va a saltar todo, luego hablarán. No tengo ningún problema. Para eso es este debate. Para eso es este debate. Pero no puede ser, yo sí quiero llamar la atención de los senadores de todas las bancadas y los senadores de todas las bancadas. No puede ser que el Congreso de la República no pueda fijar unos estándares para una política pública que durará por 100 años. Es que la campaña presidencial, la costa de los recursos públicos de los colombianos humildes del señor Vargas se va a acabar en uno o dos años, pero la política pública de vivienda va a seguir. Y lo que nos están preguntando en este proyecto de ley es cómo queremos los senadores de la República y congresistas de este Congreso que sean los estándares habitacionales de los proyectos de vivienda que se hagan con recursos públicos. Y yo sí quiero invitar a los senadores y senadoras que han pedido que se quiten estos si ellos estarían dispuestos a vivir en un apartamento de 28 metros cuadrados donde no haya escuela garantizada para sus hijos ni centro de desarrollo infantil garantizado para sus hijos. ¿Cuáles de los senadores que están pidiendo evitar esas tres condiciones elementales están dispuestos a vivir ahí? Porque lo que sí es muy infame, apreciados colegas, es que le digamos desde el Congreso de Colombia a las personas humildes y pobres que ahí les estamos regalando su gueto y que nos agradezcan. Así no tenga escuela, así no tenga centro de desarrollo infantil, así no cumpla un mínimo metraje. Pero que eso sí, los senadores de Colombia, ninguno vivirían ese tipo de proyectos. Ninguno, porque obviamente todos quisiéramos vivir, como es apenas obvio, en un sitio donde nuestros hijos tengan espacio público, parque, centro educativo y centro de desarrollo infantil. Y menciono esas cuatro cosas porque es que ese es el valor agregado de este proyecto. ¿Por qué es el valor agregado, apreciados colegas? Porque otras leyes de la República ya establecen que es absolutamente ilegal, hacer proyectos de vivienda, sin servicios públicos, sin unidades sanitarias, sin acceso a agua y alcantarillado. Eso ya está garantizado en otras leyes. Luego, ¿cuál es el valor agregado de este proyecto? Establecer estos otros cuatro bienes sociales. Espacio público, parques y áreas verdes, centros educativos y centros de desarrollo infantil. Y me parece una infamia, me parece una infamia, que varios senadores, sobre todo de cambio radical, pensando más en la campaña de su candidato presidencial que en los colombianos, hayan vetado esos cuatro bienes sociales a los colombianos, que esta ley quería que se garantizaran desde que este proyecto se convierta en ley. Eso no tiene ningún sentido. Tuvieron que sacarlos los ponentes y los autores para que se pueda votar. No, se debería poder votar. Y yo por eso le dije a la senadora María del Rosario, senadora, yo por lo menos, si es que ustedes no van a mantenerse en la posición de que esos cuatro bienes sociales existan, entonces yo por lo menos pido que lo votemos unilominalmente y que se nos permita votar a favor o en contra, pero esto es absolutamente inadmisible, que se quieran vetar cuatro bienes sociales fundamentales para la calidad de vida de cualquier colombiano a los colombianos más humildes. Yo personalmente, y estoy segura que toda la bancada de la Alganza Verde no apoyará semejante infamia. Gracias, señor presidente.